Gózate la Olímpica Y ahora grande comprendí, claro, mi papá nunca tuvo banco, chequera, nada, la plata tenía abajo el colchón Nunca se le dio a Dios, él compraba de pronto propiedades, pero eso me dicen que nunca fue a un cajero a sacar dinero Claro, nunca, nunca, nunca Él decía que para el banco le quitaba la plata, que mejor la tenía él ahí al lado, pero que no se la robaba nadie